Vengo desde nada, desde cero Crecí en el pozo, saludos al salineño Vengo desde nada, desde cero Yo crecí entre todo el mugrero Vengo desde nada, desde cero Crecí en el pozo, saludos al salineño Vengo desde nada, desde cero Yo crecí entre todo el mugrero Vengo desde nada, desde cero Pero poco a poco, ahí yo voy subiendo Empecé de nada, esto lo hice solo Nadie me echó mano y nadie me dio su apoyo Empecé de cero, apenas voy conociendo Lo que es tener dinero Pero también me recuerdo Yo vengo de casa humilde Tantos sacrificios para pagar los viles No había trabajo, mucho menos el dinero Al menos que uno se metiera entre el mugrero A los 15 años yo lo entré duro jalando Moviendo yo sin miedo, con el cuerno por un lado De mi flow se burraban y me llamaban un naco Los haters sin saber que ella era todo un narco Escuela por la faja, conmigo siempre la traigo Lista pa'l combate y si un día me caigo No lloren por mí, alístense un trago cuando me estén entierrando Apunten al cielo y suelten unos balazos La vida es prestada, eso tengo entendido Por eso sin falla yo luchado por lo mío Mi jefito encerrado y mi madre batallando Uno de chaval lo entró duro a los chingazos Ahora tengo equipo que me tira esquina Tengo a mi hermano y tengo a mi familia Saludos a mis primos, que sea lo que Dios diga Y que se chinguen todos los que me tengan envidia Vengo desde nada, desde cero Yo crecí entre todo el mugrero Vengo desde nada, desde cero Crecí en el pozo, saludos al salineño Vengo desde nada, desde cero Yo crecí entre todo el mugrero Vengo desde nada, desde cero Pero poco a poco, ahí yo voy subiendo Yeah, vengo desde nada, desde cero Controlando este juego, correteando el dinero Sabes que no pongo frenos, dedicado a mis sueños Comenzando algo nuevo, saben que yo tengo el bueno Yeah, este fierro es un perro y te ladra a ti Yo sé que nadie quiere guerra, pero van a morir Mi corazón ya lo perdí, pero me llama a mí Ella me quiere como soy y yo la quiero pa' mí Yeah Vengo desde nada, desde cero Yo crecí entre todo el mugrero Vengo desde nada, desde cero Crecí en el pozo, saludos al salineño Vengo desde nada, desde cero Vengo desde nada, desde cero Vengo desde nada, desde cero Pero poco a poco, ahí yo voy subiendo Vengo desde nada, desde cero Gracias por ver el video.